Manuel Garibay Félix, alias El Manuelón, hijo de Manuel Garibay Espinosa, fue encontrado ejecutado de un tiro en la cabeza a las afueras de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, confirmó Abel Galván Gallardo, titular de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada. Fue confirmado, tuve una entrevista vía telefónica con las autoridades de primer nivel del estado de Jalisco, de la Procuración de Justicia, en efecto me confirmaron que el día martes pasado alrededor de las 16 horas por la carretera rumbo a Zapopan, fue encontrado sin vida el cuerpo de una persona de complexión robusta y bueno ya independientemente que se logró procesar la unidad de omisiones violentos en aquel estado, se logró identificar a Manuel Garibay Félix, alias El Manuelón, como la persona ejecutada, tenía un impacto de proyectil de arma de fuego en el área de cráneo y así como múltiples golpes en toda su integridad, en todo su cuerpo, bueno dicho sujeto como remembranza forma parte de un historial directivo que azotó nuestra ciudad, nuestro Valle Mexicali, quedaban aún pendientes órdenes de aprehensión vigentes por cumplimentarse, por homicidio calificado, asociación delictuosa y secuestro de eventos obsequiados por los jueces del Valle Mexicali locales. De acuerdo a la información proporcionada por Galván Gallardo, Garibay Espinosa contaba con al menos tres órdenes de arresto pendientes, las cuales no pudieron ser cumplimentadas. Bueno, es un tema que se ha venido ventilando, que si pertenecen a las bandas de los Garibay, no lo descarto, hay algunos mandamientos pendientes, ustedes conocen el historial, tanto del papá de Manuel Garibay Félix, que también está preso en el estado de Jalisco, y el resto de los miembros de esta banda que en su momento fueron en el azote, en el Valle, hay todavía mandamientos pendientes por complementar, estamos procesando los eventos que hemos tenido recientemente en Mexicali, y bueno, estamos cruzando información con el estado de Sonora para verificar si tenemos algún movimiento sobre este grupo delincuencial. Registros de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada calificaban a Manuel Garibay Félix como el líder más joven de la banda de los Garibay, grupo delictivo encabezado en su momento por Manuel Garibay Espinosa y Alfonso Aspaña Dueñas, quien también es su padre. La libertad que obtuvo Manuel Garibay Félix apenas el 12 de junio del 2012 fue considerada como un madruguete por las autoridades estatales, puesto que existía un acuerdo de que en caso de que quedara en libertad, la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada sería avisada para que cumplimentara las órdenes de aprehensión pendiente. Dicho sujeto había conseguido un juicio de amparo a su favor, razón por la cual obtuvo la libertad. Esa libertad fue, hay que resaltar que fue, no fue avisada a las doctores de Baja California, fue un tema que fue dado libertad en, por decirlo, en la madrugada, ¿verdad?, y quedaron sin efecto, había una estrecha colaboración con las autoridades de toda la República de Jalisco para, si él obtenía la libertad en su momento, Baja California darle cumplimiento a los mandamientos pendientes a nuestro Estado. No fue así, fue un tema que se trabajó en el Poder Judicial, y bueno, de igual forma nosotros estábamos muy activos, la Procuración de Justicia con la colaboración con Jalisco y toda la República para dar con el paradero de este sujeto, y bueno, tenemos la noticia que ya fue ultimada. Con imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com